El Colegio Rodolfo R. Regina celebró la Semana Cultural con la comunidad educativa y la presencia de padres de familia con el fin de incentivar a los niños y jóvenes en la importancia de conocer las tradiciones y culturas de Colombia y el mundo. Estamos en una exposición de proyecto y feria científica, donde año tras año el liceo se luce de colorido y saberes para presentarle a ustedes. La actividad de hoy es la exposición de proyectos. Hoy queremos nosotros, en el marco de la Semana de la E, queremos darle realce a nuestro país Colombia y a nuestras provincias de Santander. En este espacio, los estudiantes y docentes del Colegio Rodolfo R. Regina presentaron en sus stands lo que han aprendido en el transcurso del año y con las diferentes áreas académicas que brinda la institución para su desarrollo intelectual. El Liceo Bilingüe Rodolfo Llinás, en el marco de su Semana Cultural, está realizando diferentes exposiciones acerca de algunos departamentos de Colombia y de la región de Santander. La actividad es muy importante porque desde niños los están incentivando a que cultiven su cultura, para que pierdan el temor a hablar ante las cámaras, para que desarrollen el lenguaje en inglés. Por lo menos la exposición de mi hija fue en inglés, hablando del Festival de Pasto. Colegio Rodolfo R. Regina se ha destacado en Barranca Bermeja por su compromiso con la comunidad educativa y el aprendizaje diario que brinda a sus estudiantes por medio de estas actividades culturales que enmarcan sus conocimientos. Colegio Rodolfo R. Regina se ha destacado en Barranca Bermeja por su Comunidad de la 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 Comunidad de la